Ya, profe, que tenga buena clase. Gracias. Ya. Entonces, chicos, vamos a comenzar con nuestra clase número 20, ¿cierto?, del día de hoy. Y vamos a comenzar con nuestra habilidad siguiente, que es la habilidad de escuchar, ¿ok? Que no es lo mismo que oír, ¿ya? Así que vamos a comenzar con el listening hoy día. Antes de comenzar con el listening en sí, recordarles, ¿cierto?, las reglas de la sala virtual. Ustedes se portan súper bien, ¿ya? Así que esto es solo un recordatorio para que no se les olvide y sigan portándose igual de bien que siempre, ¿cierto? Siempre mantener el respeto, chicos, ya recordarles que a veces vamos a estar acompañados no solamente por el inspector, sino que a veces podría entrar un educador diferencial, un asistente de aula, ya, o alguien más que pueda favorecer, ¿cierto?, que se realice la clase. También recordarles estos tres dibujitos que están aquí, ya, de que se laven las manos, ¿ok?, que si salen se pongan sus mascarillas, no salir sin mascarilla, y ojalá lo máximo posible quedarse en su casita, ¿ok? Y vamos a ver cada uno de estos de acá. Mantener apagado el micrófono, solo se enciende cuando van a responder algo, ¿cierto? Apagar la cámara, ustedes siempre tienen sus cámaras apagadas, ya, y esto más que nada es para favorecer su conexión, para favorecer ya su clase, porque si encienden la cámara puede que esta sea más lenta, no me escuchen bien, etc. El audífono que tengan, ojalá que sea manos libres, porque ayuda tanto para escuchar mejor, concentrarse más, y para que los oigamos, los escuchemos mejor. Su nombre y su apellido, como bien ustedes lo tienen ahí, tiene que estar, ¿cierto?, en, como corresponde, ya, no poner cualquier otro nombre, y el chat solo se utiliza para realizar preguntas de contenidos, ¿ok? Eso es, y lo más importante es mantener siempre el respeto y la disciplina, el respeto para sus compañeros, para los profesores y para los inspectores. Ya, chicos, entonces, a comenzar con lo del día de hoy. Ya vamos a ir a... Ok, el objetivo, chicos, del día de hoy es... Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos orales. Ya, eso quiere decir que vamos a escuchar algo, ¿cierto?, que son adaptados y auténticos, simples, literarios o no literarios en diversos formatos audiovisuales. Ahora, me gustaría saber de ustedes, ¿quién entienden ustedes por esto? What is listening? ¿Qué es esto, chicos? What is listening? Hay una idea ahí con el dibujo. What is it? Estar atento, ¿ok? Ya, bueno, todavía no queda sordo ese niño, Connie, pero, claro. Está quedando ahí un poquito con eso. ¿Qué está haciendo él? Porque sabemos muy bien lo que está haciendo ella, pero ¿qué está haciendo él? Escuchar. Ya, está escuchando. Listening, ya tiene que ver con eso, ¿ya? La habilidad de escuchar algo, pero no solamente de oírlo, ¿ya? Porque muchas veces, ustedes, no sé, están en su pieza y de repente se dan cuenta que pasó un camión, porque lo oyeron. Pero ustedes no estaban poniendo atención, que eso también es una buena palabra, Nico, ya poniendo atención, ya, para saber de lo que están escuchando. Simplemente lo oyeron, simplemente lo oyeron, sin intención, ya, en este caso, y ahí como dice Fiki, comprender y prestar atención al momento de escuchar, ¿ok? Eso es súper importante en el listen. Vamos a ver entonces, ya, lo que es listening. Recuerden que todo esto lo van a tener ustedes en su drive, ya, así que no se desgasten escribiéndolo y pongamos atención en lo que tenemos acá. Listening is the ability to accurately receive and interpret messages in the communication process. Estas palabras ustedes siempre las van a escuchar, tanto en lectura, ya, en escritura, siempre hay un mensaje que ustedes tienen que interpretar, ¿ya? Cuando alguien les dice algo a ustedes, está transmitiendo un mensaje, ¿ok? Porque en el proceso de comunicación, de cualquier forma sea esta comunicación, hay un mensaje que produce el mensaje a un receptor, ¿ok? En este caso, listening es la habilidad para recibir e interpretar, ¿cierto? De forma adecuada, ya, este mensaje. Un mensaje subliminal, ya, no necesariamente, ¿ok? A veces son bastante directos los mensajes no subliminales. Pero, claro, los mensajes son los que tienen que llegar de manera efectiva. Ok, listening is the key to all effective communication. ¿Ya? Y esto es para todos, para las relaciones interpersonales, ¿ya? El escuchar es la clave para que haya una comunicación efectiva. Without the ability to listen effectively, messages are easily misunderstood. ¿Ok? Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando se hace el juego del teléfono. ¿Alguna vez lo jugaron? O estoy yéndome muy atrás y esto ya no se hace, ya. ¿Sí? ¿Cierto que al principio se parte con un mensaje y al final se llega con uno diferente? Claro. Entonces, usualmente cuando alguien no está poniendo atención a lo que se escucha el mensaje se puede malentender o se puede distorsionar. Ya, y se entiende de manera que no corresponde, ¿ya? Y provoca algún tipo de conflicto. As a result, communication breaks down and the sender of the message can easily become frustrated or irritated. Ya, entonces, como resultado, la comunicación ya se pierde y el que envía el mensaje, la persona que envía el mensaje, puede fácilmente sentirse frustrado o irritado. Ya, yo creo, Connie, por las clases que hemos tenido y todo eso, de que tienes que, que tienen que explicarte de nuevo algo, yo creo que es la concentración. ¿Ya? La Connie se desconcentra usualmente fácilmente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy diciendo algo y yo, con algo que yo digo, a ti se te ocurre otra cosa, escribe eso y ya después lo que dije no lo alcanzaste a ponerle atención. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que en tu caso, Connie, va más por el distraerse. ¿Ya? Hay como una distracción ahí que no permite que entiendas correctamente el mensaje. ¿Crees tú que puede ser eso, Connie? Exacto. Así es. ¿Ya? Fácilmente distraíble. ¿Ok? Ya. Bien. Entonces, good listening skill also have benefits in our personal lives. ¿Ya? Tener buenas habilidades de oír, ¿cierto? Buenas habilidades para escuchar puede beneficiarlos en su vida personal. Como por ejemplo, A greater number of friends and social networks improve self-esteem and confidence. Higher grades at the school and in academic work and even better health and general well-being. En este caso, habla de que los puede ayudar a tener más amigos en las redes sociales porque lo escuchan. Hay gente que necesita que las escuchen. ¿Ya? También mejora su confianza y su auto... ¿Cómo es esa palabra? Su autoconciencia. Ya su propia estima. Su autoestima. Eh, ya. Y mejora su autoestima, su confianza. También pueden obtener mejores notas en la escuela. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de escuchar con atención al profesor. ¿Sabían lo que me pasa a mí en el colegio? Lo que me pasaba a mí en el colegio era que yo era muy buena para eso. Entonces, en el momento de estudiar, mi estudio era más un repaso. Porque me acordaba de las cosas que se decían en la clase. Entonces, si ustedes hacen eso, ya van a tener un doble estudio. Porque en la clase pusieron atención y después en la casa, cuando estén leyendo, se van a dar cuenta que se acuerdan todas esas cosas. Y ahí les va a ser mucho más sencillo. ¿Ok? Y también mejora su salud en general. Y el estar bien. Estudios, sorry, studies, have shown that whereas speaking raises both pleasure, attentive listening can bring it down. Ya, aquí habla de lo de la salud. Cuando ustedes hablan, dependiendo de lo que estén hablando, pero usualmente el hablar, ya, ustedes están hablando con alguien, discutiendo no necesariamente, pero por ejemplo hablando de algo que les gusta, su presión sanguínea va a subir. El escuchar atentamente hace que baje. ¿Ya? Entonces, ahí hay como un equilibrio. Chicos, eso es en cuanto a lo que es el listening. Ahora, esto es importante. Listening is not the same as hearing. Me falta una T ahí. Hearing refers to the sound that enter your ears. Ya, esto es lo que les decía que escuchar no es lo mismo que oír. Oír se refiere al sonido que entra en sus oídos. It is a physical process that provides you do not have any hearing problems happens automatically. Ya, esto es un proceso físico que les prueba a ustedes que su oído está bien. Que no hay ningún problema y pasa de forma automática. Ya. Listening, however, requires more than that. It requires focus and concentrated effort, both mental and sometimes physical as well. Aquí ustedes requieren más en el escuchar. Requieren enfocarse, concentrarse, tanto mental como físicamente a veces. ¿Ya? Entonces, no es solo que me llegue algo y entre en mi oído y yo así como cualquier otra cosa, sino que tengo que poner atención. Listening means paying attention not only to the story, but how is it told. Esto es súper importante, chicos. Cuando ustedes les cuentan una historia, si ustedes se dan cuenta o se dieron cuenta, en la historia pasada yo les puse un audio. Ya, cuando leímos ya esa historia. Y si se daban cuenta, la voz tenía diferentes tonos para diferentes cosas. Eso es importante, tanto cuando ustedes leen como cuando ustedes están escuchando algo. Tienen que poner atención al uso del lenguaje y al tono de voz. ¿Ok? Incluso si es alguien que le está leyendo o que está actuando, por ejemplo, tienen que ponerle atención a sus movimientos. Todo eso ya forma parte de, en este caso, ese mensaje. In other words, it means being aware of both verbal and non-verbal messages. Entonces, hay que poner atención a los mensajes tanto verbales como no verbales. ¿Ok? Your ability to listen effectively depends on the degree to which you're perceived and understand these messages. Ya, la habilidad de escuchar efectivamente, chicos, va a depender del grado en que ustedes perciben y entienden los mensajes. ¿Ok? Listening is not a passive process. Escuchar no es algo pasivo. No es como, no sé, yo simplemente me dejo así como que ya, escucho. No. In fact, the listener can and should be at least as engaged in the process as the speaker. Tanto tiene que estar tan comprometido con el proceso como el hablante, como el que está contando. The phrase active listening is used to describe this process of being fully involved. Siempre tienen que estar ustedes en active listening. Siempre estar concentrados, tienen que estar involucrados en lo que están escuchando porque de otra forma el mensaje se va a perder. Chicos, ¿les da sentido esto? ¿Lo entienden bien? ¿Hay algo que no entiendan? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Ya. Let's meet que no. Entonces, let's continue. Ok. Fixed Steps Approach for Improving English Listening Skills. ¿Ya? Estos son seis pasos que los va a ayudar a mejorar su listening. Ok. A ver, el primero, number one, dice, Listen to the audio without reading the transcript. ¿Qué creen ustedes que dice ahí? ¿Qué creen ustedes que dice ahí? ¿Qué será Listen to the audio without reading the transcript? Without es lo contrario de with. With es con. ¿Qué será without? Sin. Exacto. Entonces, ustedes tienen que escuchar sin qué cosa. Bien. Tienen que escuchar sin leer. El transcript es como el guión, por decirlo de una forma. Pero sin leer lo que están escuchando. ¿Ya? A eso se refiere. Lo primero que tienen que hacer cuando quieren ya hacer un listening es escucharlo sin leer nada. Simplemente enfocarse en escuchar. Luego de escuchar, ustedes deben read the transcript. Leer, ¿cierto? Lo que escuchar. Tercer paso es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Escuchar mientras están leyendo. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba que a veces para leer era súper bueno ir leyendo en voz alta? Porque hacen estos dos, utilizan estos dos sentidos, ¿cierto? Leer y escuchar al mismo tiempo. ¿Ya? Número cuatro. Listen without the transcript again. Ya en el número cuatro es cuando volvemos a repetir el número uno. ¿Para qué? ¿Para qué volvemos a hacerlo? Para saber si después de haber escuchado, leído y las ambas, yo después escucho y entiendo lo que dice sin necesidad de nada más. ¿Ya? Para saber si esta vez puedo entenderlo sin leer nada. Luego. Número cinco. Take note of the new vocabulary and review it. Esto también es importante porque no solamente con los reading ustedes pueden aumentar su vocabulario. También pueden hacerlo con listening. ¿Cómo? Por ejemplo, escuchan una palabra, ya no sé lo que significa, la escriben. ¿Ya? Tomar nota. Muy bien, Bigit. ¿Ya? Y después la buscan. ¿Ok? Tomar nota de estas nuevas palabras y buscarlas, revisarlas. Y por último, listen back to the audio two or three days later. ¿Ya? Dos o tres días después de que hicieron este listening, vuelvan a escucharlo. ¿Para qué? Para saber si lo entienden ya sin necesidad de todos esos pasos nuevamente. ¿Ok? Entonces, esto los va a ayudar a ustedes a tratar de, o a mejorar. Y esto no simplemente puede ser un texto. Ustedes pueden buscar una canción en inglés que les guste. ¿Ya? Bajan la letra y primero escuchan la canción. Luego leen la letra. Luego lo hacen ambas juntas y así. ¿Ok? Pueden buscar cosas o alguna parte de una serie, de una película. Ya. Hay muchas cosas que ustedes pueden utilizar ya que no solamente sean textos. ¿Ok? Eso, chicos. ¿Ya? Entonces, todo claro para comenzar. Y antes de comenzar, quiero avisarles que ustedes, cuáles son las herramientas que pueden necesitar para mejorar esto. Lo importante, eso, bien estrella, audiobook. Ya, pero lo importante es que lo hagas. Y lo bueno del audiobook es que tú puedes tener el texto y leerlo también. ¿Ya? Entonces, ahí te ayuda un poquito la lectura. Ya ando haciendo lo que les comentaba, tomando notas de las palabras que no entiendes y buscándolas. Ok. Lo importante para el listening, al igual que para el reading, al igual que para el writing y para el speaking, es practicar. ¿Cómo puedo hacerlo? Fíjense ahí. Dice, la primera. A scene from a movie or TV show. Plus the subtitles. Una escena de una película o de un programa de televisión. Ya. Y pueden tener los subtítulos. Lo ideal es primero sin subtítulos, con subtítulos así. ¿Ya? A podcast episode you have a transcript for. No sé si conocen los podcasts. ¿Alguien ha escuchado algún podcast alguna vez? En, por ejemplo, en Spotify, hay. Sí, ¿no? ¿Nunca? ¿No saben lo que es un podcast? ¿Saben? ¿No lo saben? ¿Qué es eso? Ya, chicos. Un podcast. Ya. Yo escuchaba podcast cuando estaba en, en la universidad. Ahí empecé yo recién a saber lo que eran los podcasts. ¿Ya? Un podcast es una, como una difusión de, por ejemplo, una conversación que está en los medios. No sé, a ver, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, si es que hay una conversación de un grupo de personas sobre una película y eso lo transmiten en un medio, ya sea YouTube, ya sea como de radio, ¿ya? Esos son podcasts. ¿Ok? No sé, las historias de, de suspenso, de terror, como la que escuchamos el otro día, la que leímos, buscan eso. ¿Ya? Hay podcasts de muchas cosas. ¿Ok? Y son bastante buenos porque son conversaciones. Exacto. ¿Ya? Ok. Very good. Lo importante es que ustedes, al buscar el podcast, busquen también el transcript. Transcript es cuando está escrito lo que hablan las personas. ¿Ya? A video on Euronews or another news site. Un video de noticias. ¿Ya? También son buenos. A YouTube video with a transcription. Videos de YouTube. A book in print and audiobook. Como lo que está haciendo, ¿cierto? Ya estrella. Ya tener el libro y tener el audio del libro. ¿Ya? Dialogues and the transcription. Diálogos. ¿Ya? An assignment course. Este es un curso, ¿ya? Claro. Bien, Connie. Y textbook, audio and text. Ya lo que hacemos usualmente con los, con los textos. ¿Ya? Con los libros en el colegio. Aquí también tenemos audio a veces y lo utilizamos en eso. Ok, chicos. Entonces, antes de comenzar con nuestro listening, ya, vamos a match the words to make common phrases. Ok, vamos a unir las palabras para hacer una frase común. Vamos a ver si las conocemos, vamos a ver qué significan y a qué nos puede llevar. La primera es privacy. What do you think privacy is? What is privacy? Privacy. ¿A qué les suena? Privacy. Privado, profe. Privado. Very good. Very good. Bien. Privado o privacidad. Ya, that is privacy. You know what is social network, right? Ustedes conocen la dos, ¿cierto? ¿Qué significa? Privacidad. Número dos, social network, what is it? Oh, give me an example. You can say what is it or give me an example. O, que es, o darme un ejemplo de social network. Nope. Ah, ya, bien brillo. Red social. Very good. What is log? Log. Log. Y aquí viene una palabrita que a lo mejor ustedes utilizan cuando entran algo, que es login. I'm going to login. ¿Ya? ¿Qué será log? Bien, Vicky. Ya, es como ingresar. Cuando yo, eh, tengo que ingresar a una página para poder acceder a las cosas, ¿ya? Tengo que loggearme. Por decirlo de una forma. Además, de hecho, se ocupa esa palabra, ¿ya? Pero eso es. Se me bugge el teclado. Ya. Ok. Luego, tenemos upload. Eso ustedes lo conocen. Lo vimos a nosotros en la unidad, ¿cierto? ¿Cuál es upload? Upload. That is download. Lo que ustedes están poniendo ahí, descargar, es download. Como Bridget puso, upload es subir, es lo contrario. ¿Ya? Upload es lo contrario de download. Down es abajo, es bajar, descargar. Up es subir. ¿Ya? Por eso, ya es upload, upload y download. Y por último, stay. Stay. Usualmente ustedes van a ver cuando, si es que alguna vez han visto algún programa de los perritos, ¿cierto? Cuando los entrenan, le dicen esa palabra, stay. Y ya. Algo así, como quedarse. ¿Ya? Stay es como estar. Ya, o quedarse. Ya, por eso los perritos le dicen stay. Como quédate ahí. ¿Ya? Tranquilo. Ok. Ustedes han escuchado la palabra stay con alguna de las palabras que está al lado derecho. Tenemos site, setting, aforo, safe, in. Se las voy a leer juntas a ver si reconocen con cuál va. Mira, dice. Stay site. Stay settings. Stay aforo. Stay safe. Stay in. Ya. ¿Cómo dirían ustedes permanecer a salvo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo dirían, con las palabras que están al lado derecho, you stay, ¿cierto? Permanecer a salvo. ¿Qué creen ustedes? Bien. Ok. Very good. Stay a salvo. Ya es stay safe. Ok. Entonces, la número cinco va a ir con la letra B. Ok. Ok. Ahora, dijimos que cuatro era subir. ¿Cuál de las cosas que están al lado derecho puedo yo subir a una red social, por ejemplo? Bien, Connie. Aforo. ¿Ya? Upload aforo. Ok. A ver, sí. Ya. Bien, Miguel. Luego, dijimos que, a ver, ya, privacy era como privacidad, ¿cierto? Ya. Nos queda, site, settings y in. ¿Alguien sabe lo que son settings? ¿Alguien sabe lo que son settings? Y el dibujito que tiene una tuerca. Bueno, no sé, en mi celular es así. Ya, ajustes. Bien. Ya, settings son los ajustes. La configuración. Muy bien. Entonces, si tenemos configuración, tenemos ajustes, ¿con cuál de las palabras que nos quedan acá atrás? Privacy, social network o log, lo usarían. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién más, chicos? ¿Los? 500, ya. Miguel dio 500. ¿Quién paga los 500? No. Ya. Entonces, tengo social network y tengo log. Si ustedes entran a una red social, ya, por ejemplo, a Facebook, y se van a hacer un post, si podría ser ahí, hay una parte en que ustedes puedan elegir quién ve el post. Y ustedes lo pueden hacer privado. Y eso es una configuración de privacidad. Y eso ustedes lo pueden encontrar en cualquier social network. ¿Ya? En cualquier red social, ustedes pueden encontrar configuraciones de privacidad. ¿Ya? Y eso es a lo que se refiere acá. Por lo tanto, settings va con privacy. Exacto. ¿Ya? Entonces, vamos con la letra B. Y nos va quedando site y social network. Vemos que era una red social. ¿Qué será? Social network site o social network y. Bien. Bien, Pritif. Site. Un sitio ya de una red social. Así como lo dije site. ¿Ya? Pero eso es. Por lo tanto, log. Nos va quedando con la letra E, que es in. ¿Por qué? Porque yo para registrarme en un lugar, pongo el login. Por eso ustedes a veces leen y dicen login. Junto. ¿Ya? Eso es. Login. Registrarse. ¿Ya? Una buena idea para aprender inglés, chicos, es que ustedes están acostumbrados a su celular, a su smartphone. ¿Ya están acostumbrados a él? Pónganlo en inglés. A ver cómo se manejan. Ya. No es mucha la diferencia. Aparte que tienen los dibujos de los íconos. Entonces van a saber. Y eso les va a ayudar un poquito, ¿cierto? A aprender un poco más. Login. Es. No. Login, Connie, es registrarse. Nada que ver. Es una pregunta totalmente válida. El André. Imaginan, presionan algo y su computador, su celular se autodestruirá en 10, 9 y así sucesivamente. Hay que tener cuidado. Entonces, chicos, tenemos. Privacy settings. Social network site. Login. Upload a foro y stay safe. Esas palabritas que vimos ya lo que se trataba. ¿De qué creen ustedes que va a ser nuestro audio? ¿De qué creen que se va a tratar? ¿De las redes sociales? Ok. ¿Los demás de aquí creen que va a ser el audio? ¿De qué creen que va a ser el audio? ¿De qué creen que va a ser el audio? ¿Ajuste de las redes sociales y sus funciones? Bien. Puede ser. Muy bien. Ya. Entonces. Vamos a hacer los dibujos. Y nos vamos a ir a esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los voy a mandar. Esto es un audio. Pero es con un video. Entonces. Vamos a irnos a página. Ok. Yo se las voy a compartir. Ahí está. Yo se las voy a compartir. Para que. La veamos. Ya. Vamos a ver si las. Ahí está. Bien. El título, chicos, es Online Safe Conversation. Lo van a escuchar. Como bien dijimos primero. Lo van a escuchar y después lo vamos a leer. ¿Ok? Así que pongan mucha atención. Recuerden bajar el volumen. Que no esté al máximo para que no se vayan ahí a hacer daño a sus oídos. ¿Ok? Ya. Yo también voy a poner en mute mi micrófono para que no haya ningún problema. Voy a detener ahí mi video un ratito. Ok. Escuchen con atención. ¿Ok? 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 Ay no, claro. Mi chip. Provincia. Un portable. Recuerden. Mi chip. ¡Suscríbete al canal! It's important to change them so only your friends can see them. You don't want everyone to see everything, do you? No, but I can delete things, can't I? Well, you can, but it's very difficult. Some things stay there forever. That's really scary, Mum. Don't worry, but you must learn how to stay safe. And you mustn't tell anyone your password. I won't. Crazy Charlie 121, isn't it? Mum? Yes, it is. How? It's on your notebook, right there, on your desk. It isn't a very secret place, is it? No, it isn't. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it. Yeah. Okay. Entonces, chicos, si se dieron cuenta, era un texto, un audio bastante British, ¿ya? Bastante británico, ¿ok? Nosotros estamos acá. Es una conversación entre Charlie y su mamá, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a escuchar, pero además vamos a ir leyendo ya nuestro texto. Así que ustedes van a ir poniendo atención ya en el audio y en lo que está escrito. Y después me van a decir de qué trata toda esta conversación que tienen, ¿ok? Charlie y su mamá, ¿ya? Así que vamos nuevamente con el audio. Déjenme, ah, está bien. Está compartido. Antes de continuar, ¿están viendo esto y escuchando el audio al mismo tiempo o no lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Sí se ve, ya. Excelente, ya. Seguimos entonces. No te preocupes. Estoy cambiando tu privacidad. Sí, hay configuraciones de privacidad en tus sitios de redacción social. Tu account es totalmente publica en el momento y estás registrado. Sí, si se registro en la peticia. Sí, sí, has visto. Sí, 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 sí. No, 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 no. And you mustn't tell anyone your password. I won't. Crazy Charlie 121, isn't it? Mum? Yes, it is. How? It's on your notebook, right there on your desk. It isn't a very secret place, is it? No, it isn't. This recording was brought to you by the British Council. Ya chicos, ya. Entonces, lo leímos y lo escuchamos, ¿cierto? A ver. Sí, ya. ¿Qué me pueden decir entonces ahora del listening? ¿De qué trata? ¿Qué está pasando ahí? Ya, muy bien Connie. Una mamá que regaña a su hijo y habla sobre la privacidad. ¿Por qué ella está enojada o por qué ella está regañando a su hijo? ¿Qué pasó ahí? Ya, su cuenta está pública, ¿cierto? Su cuenta está pública. ¿Y qué le enseña a ella? ¿Qué le dice? ¿Qué pasa si tu cuenta es pública? Todos pueden verla, ¿ya? Hay mayúsculas que todos pueden ver la información. ¿Ya? Entonces, ¿qué le está diciendo ella de los privacy settings? ¿Él conocía los privacy settings? ¿Ya conocía la configuración de privacidad? No. Bien Connie, no. ¿Ya? Entonces, él, ya. Ella estaba en el computador de él cuando él llega. Por eso él se enoja. Y ella le dice que está cambiando, ¿cierto? Esta configuración. Y le explica que es para que no todos vean toda la información que tiene él. Sino que solamente las personas que él quiere o sus amigos la vean. Ya. Bien. Ok. Entonces, siguiendo con eso. Él le dice, hay una parte que ahí que le dice. But I can't delay things. Can't I? ¿Qué está tratando de preguntarle ahí él? Si él puede hacer qué cosa. ¿Qué será esa frase ahí? Delay things. No, no es relatar. Tampoco es compartir. Eliminar. Bien, Brigitte. Eliminar o borrar cosas. Entonces, él está preguntándole, pero ya, tenía su cuenta pública, todos pueden ver, pero él está diciendo, pero yo podría borrar algunas cosas. Y ella le dice, you can, but it's very difficult. Some things stay there forever. ¿Qué le está diciendo ahí la mamá? Que puede hacerlo, pero algunas cosas se quedan para siempre. Por ejemplo, ustedes suben sin querer algo que no querían subir. Estuvo, no sé, 10 segundos, alguien lo vio y le sacó un pantallazo. Y lo puede subir de nuevo y hasta ahí, exacto. Screenshot. Bien, Connie. Screenshot es una palabra en inglés. ¿Ya? Entonces, queda para siempre. Ya no hay posibilidad de borrarlo, a no ser que sea con una orden y que estén ahí constantemente buscando que pase eso y los estén bajando. Pero, usualmente no, no hay forma. Ya. Y después hablan de password. ¿Qué es password? ¿Qué es contraseña? La mamá de Charlie, ¿conocía la contraseña o no? De Charlie. ¿Conocía a su mamá la contraseña o no? Sí, ¿cierto? La conocía. Ya. No tanto porque la mamá lo sabe en todo, cosa que sí, probablemente es cierto, pero porque él la tiene en el notebook, ahí mismo, encima del escritorio. Ya. Y la mamá le dice, It isn't a very secret place. It isn't, no es un lugar, ya, muy seguro. ¿Ok? Es Crazy Charlie, one to one. ¿Ya? Entonces, eso le da a entender a él que él no tenía mucha privacidad, ¿cierto? No tenía mucha idea de lo que... ¿Ok? Eso fue lo que escuchamos. ¿Fue necesario leerlo después de escucharlo o cuando lo escucharon entendieron más o menos? Más o menos. ¿Ya? Claro, puede ser. Además que igual el acento es un poco... Ustedes no están tan acostumbrados a escuchar el acento inglés. ¿Ok? Exacto. Ya. Vamos entonces a resolver esto para ver, ¿cierto? Nuestro entendimiento de el texto. ¿Ya? La primera dice, True or false, Charlie's mother is doing something with his computer. True or false. ¿Ok? Charlie's mother is doing something with his computer. True or false. Bien, Connie. True. Very good. Verdadero. Porque cuando él llega, ¿cierto? Ella estaba con el computador de él. Número 2. Charlie isn't locked in at the moment. La cuenta de Charlie no estaba abierta en ese momento. True or false. Bien. False. De hecho, la mamá le dice, ¿Estás logueado? ¿Ya? Está abierta tu cuenta, en tu computador abierto, sin ningún tipo de seguro. Entonces, por eso la mamá estaba ahí, con su computador y su cuenta. Sí. Muy bien. Número 3. Si no cambias tus seteos de privacidad, todos pueden ver tu información. ¿Verdad o falsa? Si ustedes no cambian ya su configuración de privacidad, cualquiera, todos pueden ver su información. Número 4. ¿Es fácil borrar todo lo que ponen en línea? O sea, si usted es falso, pero cierto. Ya. False. En este caso, según lo que nos van a entender ahí, claro, tú puedes borrar algo que subiste, pero eso no quiere decir que se haya borrado online. ¿Ya? Eso. False. Ah, ahí. Ya. Número 5. Charlie's mother knows his password. ¿Conoce su clave? True. Yes. No está muy escondida tampoco. Y por último, Charlie's notebook is in a secret place. No. Connie, no puede ser escrito como, igual que en español, no, o puede ser escrito not. No, ya, eso que está con K es saber, conocer. Ya, la última, chicos. Charlie's notebook is in a secret place. El computador o el portátil de Charlie está en un lugar secreto. ¿Verdadero o falso? False. Ya. Estaba encima ahí del escritorio. ¿Ok? Ya. Very good. Déjenme. Y nos queda una última. Ok. Vamos a borrar eso. Oh, no. Se me fue la pantalla. Aquí estamos. Ya. Entonces, lo último, y después les voy a pedir algo para la próxima semana. Pero eso tienen tiempo para pensar. Ya. Much de this with this. Tienen que unir. Charlie's account. La cuenta de Charlie. Is on his desk. Ay, espérame. Ay. Letter B. Ya. La Connie. It's totally public. Very good. Very good, Connie. Ya. Vamos a ir y vamos a poner B. Ya. Charlie's mom. La mamá de Charlie. ¿Qué será? Lo que está ahí. Is on his desk. Está en el escritorio. Is in his notebook. Está en su computador. See Charlie's photos. ¿Ves las fotos de Charlie en ese momento? Wants him to be safe online. Quiere que esté seguro. O is Charlie's password. Es el, es la clave de Charlie. Bien. Letter E. Ya. Quiere que tenga una, o está salvo en línea. Number three. Anyone can, cualquiera puede, ¿qué cosa? De lo que está ahí. Letter D. Bien. Cualquiera puede ver las fotos de Charlie. Muy bien. Very good. Después, Crazy Charlie one to one. ¿Qué era? Crazy Charlie one to one. Bien, Connie. Bien, Brigitte. F. La clave, ¿cierto? De Charlie. Charlie's password. Y nos van quedando la A y nos va quedando la C. Bien. Very good. Letter C. Por lo tanto, Charlie's notebook. Porque el notebook de Charlie estaba en el escritorio, mientras que el password, la contraseña, estaba en el notebook. Ya. Very good. Ok, chicos. Excelente, excelente. No alcanzamos a esta clase, pero la próxima vamos a alcanzar y yo les voy a pedir un... Por favor, que piensen en una canción en inglés que les guste. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar ya en una página que es de canciones y ustedes van a ir completando las canciones mientras van avanzando. Si no se sabe la palabra, la canción para. ¿Ya? Así que tienen que buscar una... Tengan pensado una palabrita para el próximo lunes, o sea, una canción para el próximo lunes ya para que pongamos cierto en esto y podamos jugar ahí un ratito. ¿Ok? Si quieren, pueden cantar, claro, por supuesto. Ahí vamos a ver cómo están sus dotes ya de cantantes. Ya, chicos. Entonces, recuerden, tienen hasta el viernes para enviar el resumen. Ya, no se les olvide. ¿Ok? Que tengan una excelente semana y nos estamos viendo el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.